Esta es mi canción de amor Te voy a dedicar cuando amor Tú me das amor Olé, olé, olé Esta es mi canción de amor Te voy a dedicar cuando amor Tú me das amor Olé, olé, olé Calma, calma Esta es mi canción de amor Te voy a dedicar cuando amor Tú me das amor Olé, olé, olé Calma, calma Esta es mi canción de amor Te voy a dedicar cuando amor Tú me das amor Olé, olé, olé Calma, calma 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!